¡Oh, agua del pozo del conocimiento! ¿Quién es la más bella de este reino? ¡No puede ser! ¡Tengo que hacer algo! Elegiré un hermoso vestido. Como este conjunto, por ejemplo. ¡No! Elegiré este. ¡Tampoco! Me transformaré en una niña para ocultar mi identidad. ¡Abracadabra! ¡Justo lo que quería! Aquí está la manzana roja y la aguja con veneno también. ¡Esta vez sí seré la más hermosa! ¡Esa es la casa de Elsa! ¡Oh, no! ¿Por qué lloras, pequeña? ¡Oh, me estás herida! ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias! ¡Gracias a ti por este detalle! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Oh, no! Así no olvidarás que yo soy la más hermosa. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Elsa! ¡No te preocupes! ¡Masajearemos tu rostro para reducir sus arrugas. Regeneraremos la piel con una mascarilla hidratante. ¡Ya puedes quitártela! ¿No luce genial? Ahora usaremos un lápiz para delinear sus cejas. Y también delinearemos sus ojos para una mirada sexy. Ahora un poco de color. ¡Comencemos! Colocaremos una capa de sombra de ojos rosa. Y otra capa de sombra púrpura. Daremos forma a sus pestañas con un rizador. ¡No olvidemos aplicar el rubor! ¡Fantástico! ¿Y el lápiz labial? Combinaremos dos hermosos tonos de labial para darle un toque de frescura al maquillaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Sí! ¿Vellos en las piernas? ¡Rasurarlas será suficiente! ¿Piel irritada? ¡Esta crema será perfecta! Apliquemos un poco Y ahora quitemos el exceso ¡Listo! ¡Miren cómo quedó de hermosa Elsa! ¡Genial! Jack acaba de regresar ¡Oh! Ambos lucen muy felices ¡Y Sadako! ¡Oh! Pobrecita ¡Hola a todos! Hoy vamos a divertirnos con Ken y Barbie Parece que también tendremos a un pequeñín ¡Oh! ¡Sadako! ¿Qué sucede? ¿Sadako también está embarazada? ¿Y este Ken? ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Ken estuvo engañando a Barbie todo este tiempo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Barbie! ¡No le creas! ¡Sadako! ¡No llores! ¡Oh! ¡Sadako! ¡¿Y ahora qué?! ¡Ken! ¡Por favor! ¡Lleva a Sadako al hospital ahora! ¡Ay! ¿Qué está mirando Barbie? ¿Qué? ¡Oh, es el auto de Ken! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Despierta! ¡Por favor, necesitamos una ambulancia! ¡Felicidades, Sadako! ¡El bebé es tan adorable! ¡Son los anteojos extraviados de Sadako! ¡Oh, Sadako confundió a Ken con Frankenstein! ¡No puede ser! ¡Sadako cometió un gran error! ¡No hay problema! ¡Creo que debo irme! ¡Qué bebé tan adorable! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Es Ken! ¡Vamos, chicos! ¡Tranquilícense! ¡Ken! ¡Frankenstein me ayudó a ir al hospital! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Genial! ¡Y ahora diseñemos un bonito cochecito de arcoiris para el bebé de Ken y Barbie! ¡Genial! ¡Genial! ¡Con la Luna! ¡ asymm Pluto! ¡Si hay mas! Y no olvidemos sus bonitos trajes. El polvo brillante y las cuentas no pueden faltar. La cuna más bonita para la bebé más bonita. Todo listo. La cuna más bonita para la bebé más bonita. ¡Hora de llevarla de paseo! ¡Se ven tan adorables, ¿verdad? ¡Y que todos sean felices por siempre! ¡Hoy cenaremos con la familia de Barbie! ¡Oh, Sadako! ¿Por qué pones hielo a escondidas en la bebida de Barbie? ¡Barbie, no lo bebas! La pizza es la comida favorita de los bebés. Pero el hielo hace que el bebé de Barbie esté muy asustado. ¡Mami, tengo mucha fría! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Barbie, ¿qué ocurre? ¡Oh, Dios mío! ¡Mami, tengo miedo! ¡Muchísimo! Barbie, no te preocupes. La ambulancia ya está aquí. ¡Oh, no! ¡La ambulancia se accidentó! ¡Oh, ya sé! ¿Estás bien? ¡Tengo un cohete de apoyo! ¡Vamos! ¡Esperen, Ken y Barbie! ¡Hospital! ¡Hola! ¿Cómo se siente mamá Barbie? ¡Oh, no! ¿Pero por qué ocurrió esto? ¡Ken está muy enfadado! ¿Estás bien? ¡Ken, no hagas eso! ¡Oh, pobre bebé! ¡Ahora es todo mío! ¡La enfermera se me hace familiar! ¡Oh, no! ¡Es Sadako! ¡Detente! ¡Devuélveme a mi bebé! ¡No te enfades conmigo porque la culpa es de tu padre! ¡Llegas en el momento justo! Voy a lastimarte como tú me lastimaste a mí. ¡Mami! ¡Oh, no! ¡No puedo hacerte esto! ¡Lo siento! ¡Por favor, perdónenme! ¡Yo lo siento mucho! ¡Fue un accidente! ¡Sadako! ¿Te gustaría ser la madrina del bebé? ¡Oh, por supuesto que sí! ¡Ahora es momento de diseñar un cochecito y muchos trajes para nuestro adorable bebé! ¡Añadiremos amarillo, naranja y naranja! ¡Y rojo! ¡Y también muchas cuentas brillantes! ¡Y también muchas cuentas brillantes! ¡Haz墟! ¡Sueza! ¡Haz a haber! Gracias.